Penal determina el árbitro central en este partido, mano a mano entre Luis Pérez con su número 21, portero del Cerrajería, mano a mano contra el tirador de Rayos. Pita el árbitro y mano a mano se prepara, dispara y gol del número 19 de Equipo Rayos, marcador audaz hasta este momento, Rayos 3, Cerrajería 2. Buenos días, domingo 21 de mayo del 2023, Campo Munciño, con un sol muy radiante, pero lleno de pasiones, de expectativas. Para la plataforma de TikTok Rafael Audaz y canal de YouTube Rafael Antonio Palacios, desde el Campo Munciño, creador de videos. Gracias.